Cuando hablamos de riesgo país, se toman en cuenta varios elementos, no sólo el factor económico, sino el político. En este sentido, el panorama es bastante complicado. El director de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, Cleber Carrion, reconoce que la crisis política en Ecuador ha inquietado a la banca internacional y asegura que la preocupación de los bancos de inversión provocada por la inestabilidad política se sustenta en el temor de que el país no cumpla con sus compromisos económicos. Por ello, el sector empresarial intenta evitar que la crisis afecte sus proyecciones para 2023. Este momento, ¿cómo nos ven los ojos del mundo internacional al Ecuador? 1.624 es el riesgo país que estamos sosteniendo. ¿Qué implica aquello? Implica que el dinero que nosotros necesitamos para subvencionar nuestros gastos corrientes como Estado ya no es suficiente. Señalan que los vaivenes políticos estancan las inversiones nacionales y extranjeras, lo que perjudica a la economía nacional. La crisis política en Ecuador ha inquietado a los bancos de inversión que temen por la estabilidad del gobierno. Si necesitamos hacer un cambio de timón y darle un vuelco, una mirada a la inversión social, necesariamente. Necesitamos seguridad, necesitamos hablar de inversión social. Cuando hablamos de inversión social, necesitamos educación, necesitamos salud. Desde el punto de vista macroeconómico, fiscal y financiero, aunque desde el Fondo Monetario Internacional continúan los préstamos, les preocupa el tema político. Porque la incertidumbre y la inestabilidad política son las peores enemigas de la prosperidad económica. El vicepresidente de la Cámara de Industrias y Producción de Santo Domingo de los Áchilas, Marco Quesada, señaló que adoptar medidas negativas como una paralización únicamente complicaría más el panorama para el país. Definitivamente el riesgo país se dispara. Ya tuvimos hace poco las paralizaciones, 17 días de paro definitivamente dejaron muy mal parado al Ecuador ante el mundo entero. Y eso no puede volver a repetirse acá en el país. Necesitamos que los ecuatorianos trabajaran unidos por el desarrollo del país. Este 28 de febrero, desde la Cámara de Industrias y Producción mantendrán reuniones con otras instituciones y organizaciones para dar a conocer públicamente los pedidos al gobierno nacional. Además de la postura que mantienen sobre la situación.